¿Cómo será? ¿Esto es el dedo al tiro? ¿Pero papá no? ¿Cómo puedo meter mi cerebro? ¿Tú crees que tengo? ¿Y si se cae? ¿Cómo se acerquen? ¡Dejen grabar, pues! ¿Eso es el dedo al tiro? Sí. ¿Dejen soles? Todo bloquean. ¿Eso es el dedo al tiro? ¿Eso es el dedo al tiro? Gracias. 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 Gracias.